Bueno, vamos, os voy a penetrar. Bueno, yo ya la verdad es que, bueno, a ver, esa rampa está mal puesta para empezar, está un poco mal. ¡Vamos! Tira, tira. Si, empieza empujando. ¡Hala, tú, Madrid! ¡Ah! Venga, va, hay que ir con velocidad, de buenas primeras. Vale. Ya lo he pasado, chavales, vamos. Hombre, claro, te la conoces ya, espabila. ¡Claro, Cerdo! ¡No se ha jodido! ¡Venga, cojo el punto! Ahora dirás que no, ¿sabes? O sea, ahora dirás que no. El tío. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Venga, voy, voy, voy. ¡Ey! ¡Ah! ¡Hala! Mira, qué Cerdo, tío. Me he estampado, tío Ojo, el punto Venga, chaval Venga, Rubenillo, chaval Voy 2, primero Madre mía, hijo, pero qué pasa aquí ¿Qué dices? Pero si esto no sube Madre mía Escucha, tendría que haber un turbo ahí en medio, tío Es que lo hay, lo hay Pero a mí, en medio de la rampa, tío Dios, que hostia Me he metido otra vez con el puto edificio ¿Por qué no? ¡Coge el punto! A ver Otra vez Nada, nada, nada Esto no me congratula Si acaso no voy a agafarlo Porque voy primero No sé si os lo he comentado Hostia, pero ¿sería que coger eso a la primera? ¡Hala! ¿Pero por qué me cojo los turbos y se cae de la moto? Madre mía ¿Verdad que hay que coger ese salto a la primera? Vamos listos Pero tío, ¿habéis cogido a todos? Sí, bueno, yo todos no sé Pero yo sí Yo no Venga, ahora me voy por aquí Sube, moto No me sube la moto Dale, dale a los turbos Pero si no hay turbos, tío Ah, pues entonces espérate No voy a llegar ni de coña ¡Ponelo a tú! ¡Qué hostia me he metido! Pero aquí hay un salto imposible, eh ¿Dónde? Aquí, este... El que me haya adelantado ya... Mira, y se coge ahora ¡Rubenillo! ¡Rubenillo! ¡Dios! ¿Dónde está? ¡No, que turbos ni qué hostias, tío! ¡Ah, vale! Lo he visto ¡Que turbos ni qué hostias! ¡Tratú! ¡Dame, dame! Para ahí, te estira la moto por ahí A ver, Rubenillo Vamos a turnarnos, ¿eh? Para pasar Vale, pero que... Mira, o sea, que ni de coña ¡Me cago en todo, tío! ¡Me cago en todo! ¡Ah, eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nada, tío! ¿Has llegado? ¡Dime! ¡No, no he llegado, pero he sobrevivido! ¡Ah, qué guarro, tío! ¡Ah, y yo también! ¡Hostia, de lujo, tío! ¿Dónde estás? Y se coge los puntos El Fargan ¡Dios! Eso es como otra la pared, ¿sabes? Que no hay puntos, Braster No hay puntos En la cuesta no hay puntos No esperes ¡Que no, no, no! Son los puntos de... ¡No, por favor! ¡Me cago en tu...! ¡Mira, cabrón! Tiene un mal que lo he cogido ¡Ja, ja, ja! ¿No lo llego a coger? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! O sea... ¡Ja, ja, ja! Mira, tío, pero ¿por qué se me cae? ¡El personaje! ¡Ay, me matas, eh! ¡Es re buenísimo! ¡No te haces flipantes, tío! ¡No lo cojo! ¡No lo cojo el punto! ¡No sé por qué! Venga, hasta luego Ya lo cogeis cuando queráis, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo cogeis de mierda! Ya lo coge yo ¡Venga, venga! ¡Y voy, eh! ¿Sabes, Fargan? Haciendo labor tú, tía, Fargan Que casi te doy con mi cadáver ¡Tío, he llegado, tío! ¡Y no lo cojo, tío! ¡Vamos, Rubenillo, eh! ¡Que voy, eh! ¡Venga, termina en la otra carreta! ¡No, haz tanto! ¡Rubenillo! ¡No, relájate! ¡No, venga! ¡Rubenillo, espérame! ¡No te espero! ¡Que luego me matas porque fue gasocio! ¡Que no! ¡Hala, me ha puesto la moto en medio, brazo! Es que no... Pero si yo estoy en otra punta ya... Pues está aquí la moto, tío, tú ya Muy bien A ver... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo nada ¿Qué haces? Yo nada, pero mira lo que hay ahí ¡Dios! ¡Salta! ¿Pero qué cojones hay que hacer? Llega la bati, tío, no llega ¡Hostia, tío! ¿Pero cómo habéis cogido ese punto? ¡Dios! Se puede coger, eh Se puede coger, eh ¿Qué cojones? No puede ser Tío, súbete en la moto, melón Va, ahora se subió Nada, tío, no coge los... No me coge el punto, tío ¿Por qué no me lo coge? Si me... Lo toco, tío A ver, ¿dónde puedo dar puesta? Por aquí Vale ¡Mierda, tío, mierda! Hostia, pero... ¿Cómo que se puede coger, tío? El siguiente punto no lo he pillado, tío ¿Eh? ¿Has pegado? ¿Cómo se puede coger? No lo he pillado, no sé por dónde Sí, sí, se pueden coger, eh Se pueden coger todos los... Sí, gracias Se pueden pillar todos Pero yo lo he pillado, eh ¿Pero qué dices, tío? ¡Que es imposible, macho! Intenta caer de pie O eso... Hostia, mira Y me mato, tío No es intentar no matarte, básicamente Claro, si caes con los otros Tienes la suerte de caer vivo Porque... ¡Hala, chaval, chaval! Se cogen todos, eh Se cogen todos Se puede hacer Ah, es que mueras Incluso con moto, sin tunear Se puede hacer Rubenillo ¿Qué? Eh... No sé si te has dado cuenta Que te estoy ganando Normal, si me he retrasado Mogo y yo no he visto el punto ¡He muerto, chaval! Pero hay que empinar la moto ¿Cómo me has gastado? Yo me he dejado Hay que empinar la moto muchísimo Yo, yo en el vídeo Es que sobrevivo, tío A ver Me caigo una hostia y sobrevivo Algan, el spam Guardatelo, gracias Dios, me he echado A un pobre este ¡Mierda, me he caído, tío! Solo yo Si es que van a tomar por culo, tío No, no, es que ya es imposible Si, pero esto es que Nos quedemos pillados En algún punto Y tienes opciones Eh... Ahora me he puesto El Rubenillo El Cerdaco Ya me ha adelantado, tío Cerdaco Hostia, hostia que se me va Hostia que se me va Nada, nada, ni de coña ¿Ha subido? Ah, que va, ni de coña Me ha subido Vale, vale Es que, ¿sabes lo que Ellos Braster se han matado Se han pegado contra el suelo Y han sobrevivido? Ya, ya, ya Yo es que directamente No me he caído ni de la moto, tío O sea, he caído perfecto ¿Qué dice? Si eres un manquete Y ahora como subo ahí, tío? Si cuesta subir la vida y más Ahí arriba, eh Sí, tío O sea, es muy zumo Yo no sé ¿Me está costando a mí subir ahí? Hostia que se me ha jodido A ver, a ver Por aquí Joder, tío Es que rebota la puta moto ahí Bueno, pero en serio ¿Hace falta subir? Realmente Estoy mirando Y no hay otra, eh Hay que hacerlo Es la pregunta Madre mía, tío Vale Hay que hacerlo con la moto Hay que hacerlo con la moto Joder, tío No hay posibilidad Vale, lo he pillado ¿Qué, follo? Si has pillado, pero el primero No, no, el segundo Ah, o sea, has adelantado Braster y todo? Sí ¿Qué va? ¿Por qué no? ¿Por qué no te has adelantado? ¿Te has pillado lo de la calle? Claro ¿Qué tal conmigo en lo de la calle? No, no, no Sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí, vamos Vamos Voy recto, voy recto Voy recto Voy ahora mismo por el hospital, chaval ¡No! ¡No! Hola, tío Ah, vale, vale, vale Ya he pillado la idea Vale, yo pensé que había que subirse al tejado, tío ¿Cómo que subiste al tejado? Claro, hay que subirse al tejado anterior Ya, 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 ya El problema está en que me he subido Y como vas a esa velocidad Me he comido toda la pared del siguiente Claro Vamos a ver, vamos a ver No, si ya te dije, Braster Nos puedes pillar, ¿eh? De hecho, creo que nos vas a pillar ya ¿Qué dices? Sí, sí, sí Es que aquí te... O esto te lo pasas a la prima O te estancas Sí De hecho, mira Ya nos ha pillado, tío Ya voy para allá yo, ¿eh? Ya voy yo para allá Oh, no, me he hostiao, tío Y justo había llegado casi, tío ¿En serio, tío? Sí, sí, sí En serio, en serio ¡Hostias! ¿Qué cojones? Pillo los dos Pillo los dos Pillo los dos ¡Oh! ¡He llegado los dos! ¡Oh, chaval! ¡He llegado! ¡Toma! ¡Oh, chaval! ¡Qué parro, tío! ¡He llegado, chaval! ¡Qué dices! Apoyando en el tejado ni nada, chaval He llegado de golpe ¿Sí? ¡Oh, puta! ¡Ruben y yo! Con velocidad a tope y con caballito, básicamente ¿Velocidad a tope de power o qué? ¡Oh, no, no! ¡Me he quedado! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo también lo he pillado! ¡Hostia, la antena, tú! Menos mal Creo que lo he pillado Es como que me estoy esperando, Rubenillo Siempre pasa eso Cuando lo coge uno Luego lo coge el otro ¡Grablaster, hasta luego! Primero Me pego una hostia y me adelanta Reapareciendo me pone ¿Qué estás, Fargan? Vale, Rubenillo ¿Dónde estás, compañero? De carrera Ya vale, Pepe Cáete ¡Oh! ¡Me he cogido! ¡Venga, corre! ¡Me lo habéis cogido todos, tío! Llego yo y lo cogéis todos Ya ves, eh, Fargan ¿Qué cojones? Media hora os tiráis Llego yo Ya lo habéis cogido todos Hombre, pues ya llevamos media hora Tú lo has dicho Vale, vale Atento porque Esto puede ser La victoria de Rubenillo Casi, 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 casi Me la voy, eh No, no, no Están muy lejos Están muy lejos Tú tranquila Hombre, sí Un poquillo lejos Bueno, no te creas que estoy tan lejos Vamos con esta El salto final El salto final ¿Qué dices? ¿Esto es el salto final? ¿No lo dices? ¿Qué dices? Ahora lo veréis Vale, ¿has llegado o no has llegado? Ni de coña A ver Dime que llego Dime que llego Dime que llego Dime que llego Llego Llegué Es que lo sabía, tío Es que digo Dios ¿Cómo puede llegar a la primera? The winner The championship Of the world The championship The championship The championships To el chip To el chip Y me mato en la meta Y me mato en la meta Espérate que a un braster queda segundo Rubenillo, eh Espérate que a un braster queda segundo Espérate que todavía gano yo Bueno, ya no gano Ganar no creo, Fargan, eh Ganar ganado yo Vamos, braster Puto metro, tío Espérate, Rubenillo Que braster está ya enfilado Hacia la línea, eh A ver A ver Coge la recta Empina la moto ahí Como si no hubiera un mañana Y no llega Me paso, tú No, no Es que te has desviado Te has desviado Tío, he sobrevivido He sobrevivido Que estoy yo aquí, que estoy yo aquí ya No, no, no Sube, sube, sube por tu madre Ah, pero que está haciendo la trampa Está haciendo la trampa Aquí es cierto Yo iba y lo mataba, eh La trampa Que no sube, que no sube Ni de coña Yo iba y lo mataba Pues mira, por perder tiempo Por hacer la guarrada Va a perder ¿Sabes? Porque braster Que estoy aquí ya Y le voy a coger la curva Venga, braster Empina la moto Más, 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 más No, tanto Anda, te ha faltado, tío Mira Rubenillo Que guarro Le he visto ahí Y llego, y llego Y llego Y llego Y llego El segundo 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 Y parca el segundo, tío No, 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 no Uy, uy, uy Que empieza la cuenta Uy, uy, uy Que empieza la cuenta Uy, uy, uy Último Último Me da tiempo Me voy a quedar en el salto, tú Me voy a quedar en el salto Luego, braster Me voy a quedar en el salto, tío No, después, después No, no, no Si haces bien esto, llegas, eh Empina más la moto Empina la más No, tío, pero se va pa'l lado Hija de puta NF Yeah Se va pa'l lado, la hija puta, tío ¿Por qué la...? ¿Por qué la...? ¿Eh? ¿Fargan lo ha conseguido? Sí He quedado segundo Yendo último toda la partida, chaval Qué manco es que soy Uno que dejo yo, eh Ah, pues tercero Ah Que tú lo has acabado, Rubenillo Claro, tío Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que Fargan ha quedado segundo, eh Uno he quedado yo, ahora veréis, mira Ah, es verdad ¿Cuándo? Fargan te ha hecho todo en línea See ya 3, 2, 1, go